Un cortocircuito en el centro de Tulum causó daños en la red de energía eléctrica durante la noche de ayer y cundió el pánico entre los habitantes de las viviendas aledañas. Además, dejó sin el suministro de energía eléctrica a un vasto sector de la ciudad y arrojó cuantiosas pérdidas económicas al sector comercio, gastronómico y empresarial. La obsoleta instalación de la red de energía eléctrica fue lo que provocó el megacortocircuito en el centro de Tulum, informó el director de Protección Civil, Lucio Salvador Arguea. Manifestando que este cortocircuito en las líneas de alta tensión de la CFE provocó un apagón que afectó gran parte del centro y un vasto sector de la colonia Mayapache. Las primeras declaraciones de los empleados de la CFE al llegar al lugar de los hechos fue que la llovizna que cayó la noche de ayer miércoles humedeció los cables de la obsoleta red de energía eléctrica, lo cual ocasionó el cortocircuito y posteriormente el apagón. Pero lo que sí es cierto es que la luz fue restablecida hasta las primeras horas de este jueves.